Bienvenidos, esta es la clase de física estadística correspondiente a la séptima semana de la licenciatura en biofísica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión iniciaremos el capítulo 3, el cual trata sobre el ensamble canónico. En el capítulo anterior establecimos las bases de la teoría de ensambles e hicimos un estudio más o menos detallado del ensamble microcanónico. En este ensamble, el macroestado de los sistemas está definido por el valor del número de partículas N, el volumen V y la energía E. El problema básico entonces consiste en determinar el número omega de N, V y E o gamma de N, V, E y delta de los distintos microestados accesibles al sistema. A partir de los valores asintóticos de estos valores, es posible obtener toda la terminámica de manera directa. Sin embargo, para muchos sistemas físicos, el problema matemático de determinar estos números es bastante complicado. Debido a esto, una revisión alternativa es necesaria. Además, el mantener la energía fija resulta un poco difícil en el mundo real. Por el otro lado, la energía rara vez se mide y es muy difícil tener control estricto de este parámetro. Una alternativa que aparenta ser una mejor opción es mantener fija la temperatura T del sistema. La ventaja es que la temperatura es fácilmente medible con un termómetro y controlable con un reservorio de calor. De hecho, el reservorio puede ser de muchas maneras. Lo importante es que este tenga una capacidad calorífica muy grande. De hecho, con un reservorio adecuado es posible imaginar copias del sistema en contacto con este mismo reservorio y formar un ensamble. En tal caso, el macroestado del sistema estará definido a través de los parámetros N, V y T. Dicho ensamble se conoce como ensamble canónico. 3.1 Equilibrio entre un sistema y un reservorio de calor Consideremos un sistema A inmerso en un reservorio A' como se muestra en la figura. Dado que están en equilibrio, el sistema y el reservorio tendrán la misma temperatura, digamos T. Sus energías son, sin embargo, variables, y en principio tendrán en cualquier tiempo T la posibilidad de tomar valores entre 0 y E0, donde E0 es la energía total del sistema compuesto A0. Si en un instante dado, el sistema A se encuentra caracterizado por la energía ER, entonces el reservorio tendrá la energía E'R, de tal manera que la energía total se mantiene constante. Por supuesto, dado que el reservorio es mucho más grande que el sistema dado, cualquier valor de ER es una fracción muy pequeña comparada con E0, entonces, para propósitos prácticos, el cociente entre ER y E0 es un número muy pequeño. Con el estado del sistema A especificado, el reservorio A' aún puede estar en cualquiera del número muy grande de estados compatibles con el valor de energía ER. Sé el número de estados accesibles ω' de E'R, donde el uso de la tilde indica que la forma funcional de ω depende de la naturaleza del reservorio. Dado que el reservorio es muy grande, también es muy grande la probabilidad de que el reservorio asuma el valor E'R, y por lo tanto, el sistema A, el valor ER. Además, dado que los posibles estados con la misma energía son igualmente probables, la probabilidad relevante será directamente proporcional a este número, entonces, nos queda como sigue. En vista de lo anterior, es posible realizar una expansión de la ecuación anterior alrededor del valor E'R igual a E0, es decir, ER aproximadamente 0. Sin embargo, es mejor realizar la expansión usando el logaritmo natural. Como se muestra en las ecuaciones, obtenemos que la probabilidad es proporcional a β por ER, donde se ha usado la definición de β como la derivada del logaritmo natural de ω con respecto a ER. Usando la condición de normalización, obtenemos que la constante de proporcionalidad está dada por la suma de la exponencial de β a la ER, donde la suma se hace sobre todos los estados accesibles al sistema A. La deducción anterior es una manera sencilla de llegar a la distribución canónica. Sin embargo, es importante desarrollar una un poco más robusta. Para hacerlo, consideremos un ensamble de N mayúsculas sistemas idénticos, los cuales pueden etiquetarse como 1, 2, etc. hasta N. y que comparten una energía total E mayúscula. Sea ER con R de 0, 1, 2, etc. los eigenvalores de la energía de estos sistemas. Si NR es el número de sistemas en los cuales, a cualquier tiempo T, tiene el eigenvalor de energía ER, entonces el conjunto de números NR debe satisfacer las condiciones obvias dadas aquí. donde U es el promedio de la energía por sistema en el ensamble. Cualquier conjunto NR que satisface las condiciones anteriores representa un modo posible de distribuir la energía total E mayúscula entre los N mayúscula miembros del ensamble. Además, cada uno de estos modos se puede realizar en diferentes formas, de tal manera que debemos combinarlos de la forma en que obtengamos otro estado con diferente eigenvalor de energía y podamos obtener un nuevo miembro del ensamble. Esto es una combinatoria entre los miembros del ensamble. Por lo tanto, las diferentes formas en las que podemos contar las combinaciones posibles estarán dadas por el factor combinatorio omega. Dado que todas las posibles combinaciones compatibles con las restricciones son igualmente probables, la frecuencia con la que el conjunto de distribución NR aparecerá es directamente proporcionar al número W de NR. De acuerdo a lo anterior, el modo más probable será aquel para el cual el número W es máximo. Denotemos al conjunto con máxima probabilidad como NR estrella. Claramente, el conjunto NR estrella satisface las restricciones. Como veremos más adelante, la probabilidad de aquellas configuraciones que se alejan del conjunto más probable son muy pequeñas, de tal manera que solo es necesario enfocarse en dicho conjunto NR estrella. Dada las consideraciones anteriores, el valor medio de estos números NR está dado por la expresión típica del valor promedio, donde las sumatorias primadas corren sobre todos los conjuntos de distribuciones que satisfacen las restricciones. En principio, el valor medio, NR, entre brackets, al ser una fracción del número total NR, será un número natural pesado por la probabilidad PR evaluada en la sección anterior. Procedemos ahora a derivar una expresión para los números NR estrella y NR promedio. y mostraremos que en el límite cuando N mayúscula es infinito, estos dos valores son iguales. Método del estado más probable es nuestro interés ahora calcular NR estrella. Nuestro objetivo es determinar aquel conjunto de distribución que satisface las restricciones y maximice el factor de peso, es decir, el combinatorio. Por simplicidad, usaremos el logaritmo natural de W en lugar de W. Entonces, el logaritmo natural de W se divide en el logaritmo natural de N mayúscula factorial menos la suma sobre R del logaritmo natural de NR factorial. Dado que al final tomaremos el límite de N mayúscula tendiendo a infinito, los valores de NR con significado práctico también tienden a infinito en ese límite. Está entonces justificada el uso de la fórmula de Stirling. De tal manera que la expresión anterior se escribe de la siguiente manera. Ahora, tomemos un pequeño incremento del conjunto NR al conjunto NR más delta NR. De esta manera, la expresión para W experimenta un incremento dado por la siguiente. Para que el conjunto NR sea máximo, la variación de delta logaritmo natural de W debe hacerse cero. Al mismo tiempo, en vista de las restricciones, las variaciones delta NR por sí mismas deben de satisfacer las restricciones siguientes. de las restricciones. de las restricciones nr estrella se puede determinar mediante el método de multiplicadores de Lagrange, del cual se desprende que la condición con la que se determina el valor máximo nr estrella es la siguiente, donde alfa y beta son los multiplicadores de Lagrange, por determinar, los cuales toman en cuenta las restricciones, en la ecuación anterior las variaciones delta nr se convierten en cantidades arbitrarias, en consecuencia la única forma de satisfacer todas las condiciones es que para toda r se cumpla lo siguiente, lo cual se reduce a la expresión siguiente. Para determinar c y beta usamos las restricciones originales, es decir, las siguientes. Con eso obtenemos que el cociente entre nr estrella y n mayúscula es igual a la exponencial de beta r entre la suma sobre r de la exponencial de beta r, lo cual era la distribución que estábamos buscando. El parámetro beta se obtiene de la solución a la ecuación de e mayúscula entre n mayúscula, dada por esta expresión. Combinando algunas consideraciones estadísticas y otras termodinómicas es posible demostrar que beta es igual a 1 entre kt. Anterior es una forma más general de deducir la distribución canónica. Existe una manera alternativa de hacerlo y es calcular el valor medio de nr. sin embargo, el método que se necesita para hacer ese cálculo queda muy por fuera del alcance de nuestro curso, ya que es un procedimiento más afín a un curso de posgrado en física o en biofísica. Por el momento nos quedaremos con esta deducción y tendremos que aceptar, por lo pronto, que en el límite en que n mayúscula tiende a infinito, el valor más probable es el valor promedio. Más adelante veremos con otras consideraciones que esto en realidad es cierto. 3.3. El significado físico de varias cantidades estadísticas del ensamble canónico. Empecemos con la distribución canónica, donde beta está determinado por la siguiente ecuación. Para obtener las propiedades macroscópicas, a partir de estas cantidades estadísticas, consideramos varias cantidades termodinámicas. En particular, la energía libre de Hemholtz A, es decir, lo siguiente. A partir de la cual, tenemos expresiones para la entropía, para la presión y para el potencial químico. Además, se puede obtener una expresión para la energía promedio por miembro del ensamble, la cual corresponde a la energía interna del sistema. Podemos ahora comparar la última expresión que obtuvimos, con la expresión que se obtuvo antes, como la derivada con respecto de beta. Es posible inferir de esta, la relación entre las cantidades estadísticas y las cantidades termodinámicas, esto es, que beta es igual a 1 entre kt, y que el logaritmo natural de la suma sobre r de la exponencial de menos beta de r, es igual al negativo de la energía libre de Hemholtz entre kt, donde k es una constante universal por ser determinada. Más adelante veremos que corresponde a la misma constante Boltzmann que hemos trabajado en el capítulo anterior. Las ecuaciones anteriores constituyen el resultado más fundamental del ensamble canónico. Por costumbre, se puede escribir de la siguiente manera, donde q subíndice n de b y t, definido como la suma sobre r de la exponencial e r y kt, se conoce como función de partición del sistema. Usualmente también se le llama como la suma de estados, del alemán Zustandes Summe. La dependencia de q en t es bastante obvia, pero la dependencia en n y v viene de los siguen estados de la energía e r. De hecho, otros parámetros que gobiernan los valores de r también entran en los argumentos de q. Además de que la cantidad a, d, n, v y t sea una cantidad extensiva, hace que el logaritmo natural de q también debe ser una cantidad extensiva. Una vez que la energía libre de Hemholtz es conocida, el resto de la termodinámica se obtiene directamente. Como dijimos, la termodinámica se puede obtener directamente de la función de partición o de la energía libre de Hemholtz. En una de positivas anteriores, vimos expresiones para la entropía, la presión y el potencial químico. Además, se pueden obtener expresiones para el calor específico o volumen constante y la energía libre de Gibbs. Y así podemos seguir con muchas más cantidades termodinámicas. Aprovechemos el impulso para repasar algunos resultados adicionales. Tomemos primero las ecuaciones siguientes. La presión igual a la derivada de a con respecto de b a n y t constante, y el logaritmo natural de qn igual a menos a entre kt. Con esto obtenemos que la expresión para la presión se puede escribir de la siguiente manera. Ahora, como el diferencial de la energía ER puede escribirse como la derivada parcial de ER con respecto de b por db, esta expresión puede escribirse de la siguiente manera. Podemos ver que la cantidad a la derecha es el cambio en la energía promedio del sistema, en el ensamble, durante el proceso en que se alterna entre los diferentes estados de energía ER, dejando la probabilidad PR sin cambio. El lado izquierdo nos dice que ante un cambio en el volumen db se produce un cambio en la energía del sistema y la presión es la fuerza que acompaña el proceso. De hecho, esta es la definición de trabajo termodinámico. La entropía del sistema se determina de la siguiente manera. Dado que la probabilidad PR es igual a q inversa por la exponencial de menos beta por ER, entonces el promedio del logaritmo natural de la probabilidad PR es igual a menos el logaritmo natural de q menos beta por el valor promedio de ER, por lo que es igual a beta igual a A, la energía libre de Helmholtz, menos U, la energía interna. Y esto es igual a la entropía entre k. Por lo tanto, la entropía se puede escribir de la siguiente manera. Esta es una relación extremadamente importante, pues muestra que la entropía de un sistema físico está completamente y solamente determinada por la probabilidad PR de que el sistema esté en los diferentes estados dinámicos que le son accesibles. La ecuación anterior ofrece algunas conclusiones muy interesantes. Una de ellas se relaciona con el sistema en su estado base, es decir, a temperatura igual a 0 Kelvin. Si el estado base es único, entonces el sistema se encuentra en un solo estado específico. En consecuencia, la probabilidad PR será igual a 1 para este estado y 0 para todos los demás. De acuerdo con la ecuación anterior, la entropía, en este caso, sería estrictamente 0, lo cual es el contenido esencial del teorema en Hertz del calor o lo que también se conoce como la tercera ley de la termodinámica. También podemos inferir que una entropía que se va a 0 implica la noción de orden estadístico, lo que significa que existe un comportamiento del sistema que es completamente predecible. Por el contrario, si el número de estados accesibles comienza a aumentar, cada vez más valores de PR se hacen diferentes de 0 y la entropía del sistema crece. Conforme el número de estados se hace excesivamente grande, muchos de los valores de la probabilidad P se hacen excesivamente pequeños y su logaritmo asume valores negativos muy grandes. El resultado neto es que la entropía se hace excesivamente grande. Por lo tanto, la enormidad de la entropía es una medida del desorden estadístico o la impresibilidad en el sistema. Es importante aclarar aquí que esta idea de la entropía como medida del desorden se refiere al desorden estadístico, que como ya dijimos, implica que el sistema es cada más impredecible, es decir, que sus estados están gobernados más por un juego de probabilidades que por alguna teoría determinista. Eso no quiere decir que sea equivalente al desorden en el sistema, ya que algunos sistemas pueden ser ordenados, sin embargo, su entropía puede ser muy grande, como en el caso de los sólidos cristalinos. Más allá de la física, esta conexión fundamental entre la entropía y la falta de información en el sistema, convierten a la ecuación que acabamos de observar como el punto de partida del trabajo pionero de Shannon en el desarrollo de la teoría de la información. Por último, es importante aclarar que dicha ecuación aplica también para el ensamble microcanónico. Usando el postulado de igual probabilidades a priori, el valor de la probabilidad pr es, entonces, 1 entre omega, para todos los estados accesibles al sistema, y 0 para todos los que no lo son accesibles, en el sentido del ensamble microcanónico. En consecuencia, la ecuación anterior se puede escribir de la siguiente manera. Y una pequeña álgebra demuestra que se puede escribir como el resultado fundamental del ensamble microcanónico. Con lo cual, queda demostrado la total consistencia con el ensamble microcanónico y con nuestras consideraciones en el capítulo anterior. Hagamos entonces un resumen de nuestra clase. Primero, el ensamble canónico representa un conjunto de sistemas similares en presencia del mismo baño térmico. Con esto se forma el ensamble. Y dos, el parámetro fundamental es la temperatura, y la conexión con la termodinámica es la energía libre de Helmholtz. Esto permite describir sistemas mucho más apegados a los sistemas prácticos, en los cuales la temperatura está fija, en lugar de que la energía total del sistema esté fijo, lo cual solo sería cierto para sistemas que estuvieran térmicamente aislados. Este sistema, o este ensamble, es el más común que se utiliza más usualmente en las aplicaciones de física estadística, pues es mucho más sencillo fijar la temperatura que la energía total. Espero que les sea de utilidad esta clase. Recuerden que nos vemos en el próximo video para la próxima semana. Gracias.